En mi regreso a Guadalajara, la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, organizó una peregrinación cristera. Y en esta ocasión nos tocó peregrinar a Ejutla, Jalisco. Aquí está una historia realmente conmovedora. Quédense porque vamos a conocer a este mártir. Los santos no envejecen nunca. Los santos no prescriben jamás. Continúan siendo los testigos de la juventud de la iglesia. Nunca se convierten en personajes del pasado. Al contrario, son siempre los hombres y mujeres del mañana. Los hombres del futuro y de la iglesia. Los testigos del mundo futuro. Estas palabras de San Juan Pablo II nos inspiran a llevar una vida de santidad. A donde estamos llamados todos para llegar a la vida eterna. Los mártires de la cristiada nunca tomaron las armas. Se dedicaron por completo a sostener su fe. Puede haber una lista de más de 250 mártires, al menos los registrados por Jean Miller. Entre ellos, según el general Gorostieta, para mayo de 1929 iban más de 200 sacerdotes, cruelmente asesinados, exclusivamente por ejercer su ministerio. Estos pastores de almas exponían a diario su vida al celebrar los sacramentos. Eran pobres y perseguidos, pero mostraban su amor fiel a Jesucristo y a nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe. Les contaré la historia de San Rodrigo Aguilar Alemán. Nacido en Sayula, Jalisco, en el año 1875, de padres pobres, pero ricos en la fe y en la adhesión a Jesucristo y a su iglesia. Fue iniciado en el Seminario de Zapotlán el Grande y ordenándose sacerdote en 1903. La vida de austeridad y pobreza que experimentó en su familia, de mucho sirvió para el cultivo de sus virtudes. Sobresalió en la piedad y goció sobre todo al Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Desempeñó su ministerio sacerdotal en varios lugares. San Pedro Analco, Lagos de Moreno, Atotonilco, Hacienda Las Margaritas, Hacienda La Sauceda, Sayula, Zapotiltic y Unión de Tula. En todos esos lugares se distinguió por su celo en la instrucción religiosa, en la cimentación de la fe, en el fervor del culto y devoción a la Sagrada Eucaristía y a la Santísima Virgen María. Como les he contado en capítulos anteriores en la época de los cristeros, la única santa misa que había en esa época era la tradicional, misma que actualmente conserva la fraternidad sacerdotal de San Pedro. De hecho, los padres de la fraternidad jamás los ves sin su hábito, dando testimonio de Cristo a todo lugar al que van. Fueron ingresando al colegio y de aquí soquían las vocaciones. Primeramente fuimos sacramentarias y ya en 1908 se manda una solicitud a Roma, pero ya existía la orden de adoratrices perpetuas en Roma y en México. Entonces se agrega esta casa a la orden de 1908, que es cuando ya empezamos a aportar el hábito como adoratrices. Este es el hábito oficial, desde 1908. Una solemne celebración, asistió el obispo de Colima y otros sacerdotes. El padre que se encargó a 18 años de construir el templo en 1882, se inició la construcción. Él le tocó asistir. Este era el hábito original que les decía que cambió un poquito. Si ven, es un poco diferente. Esta madre le tocó padecer en el tiempo de la persecución religiosa en 1927. Era una comunidad de sustentas religiosas en aquellos años y la sacaron del convento. Se quedaron 18 presas. Los soldados entraron aquí y hicieron que bajó un contingente de mil soldados al pueblo y muchos de ellos llegaron a tomar el convento como fuerte. Ella ya estaba encamada muy mala y le tocó vivir toda la situación de la persecución. Este es también el hábito que sea superior a vicaria y consejera, como en un gobierno allá afuera. Entonces, cuando la superior no puede desempeñar su cargo, estar al pendiente de la comunidad, le sucede la vicaria. Entonces, la madre Rosa Michelle, que no está aquí, solamente hay una foto. Ella iba como vicaria cuidando la comunidad de 18 religiosas. Sí, pero duraron días en prisión en México hasta que la liberen. Y 18 años, esto dura completamente solo, a partir del tiempo. Y las madres empiezan a apuntar en diferentes lugares de la vida. El padre Rodrigo Aguilar mostró anhelo ferviente por el martirio. No solo estaba dispuesto a soportarlo en caso de que se diera el hecho, sino que lo deseaba de corazón, ya que tanto en la conversación privada, así como en la predicación pública, lo llegó a divulgar y pedir incluso a la feligresía que le pidieran y oraran para que él recibiera la gracia del Señor. Durante la sangrienta persecución de la masonería contra la Iglesia de Dios, Calles ordenó la ejecución de sacerdotes. El padre Rodrigo era párroco de Unión de Tula. En enero de 1927 se refugió en Ejutla, en el Monasterio de las Madres Adoratrices del Santísimo Sacramento. Aún en aislamiento, él continuaba fielmente su ministerio, entre las adoratrices y oficiando misas para el pueblo. Pero llegó el día y la hora del poder de las tinieblas. Por la mañana del 27 de octubre, las tropas federales irrumpieron el pueblo con estruendosa ostentación de fuerza y crueldad. Comenzaron a cometer sacrilegios, quemando imágenes y ornamentos sagrados. Bebían del cáliz con la sangre de Cristo y comían hostias consagradas, burlándose así de la Santa Misa. El general Izaguirre, con su tropa, allanó moradas. Ultrajaron una multitud de mujeres y robaron todo lo que pudieron a su paso. La noticia llegó hasta el monasterio, donde se encontraban refugiados varios sacerdotes. Algunos huyeron hacia el potrero y a los cerros colindantes. A pesar de haber sido avisado el padre Rodrigo Aguilar, heroicamente decidió no escapar. Fue tomado prisionero junto con dos religiosas, un seminarista y un feligrés. Custodiado por militares, los vecinos que lo vieron pasar afirmaban que parecía que iba contento. Claro, obra del Espíritu Santo, testimonio de la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Un grupo de vecinos negoció con el general la libertad del padre, por cierta cantidad de dinero. Cuando todo indicaba favorecer la liberación del acusado, se presentaron dos personas resentidas que el padre anteriormente se había negado a casar porque ellos ya eran casados. Los apóstatas, para saciar su odio y venganza, suplicaron e incitaron que se completara el asesinato. San Rodrigo Aguilar bendijo la soga al militar que lo ejecutaría y además le regaló un rosario. De rodillas, recitó una breve oración y anunció, estoy listo. Le echaron la soga al cuello y, en presencia de todo el pueblo, le ofrecieron su libertad si gritaba, ¡Viva Calles! Al padre, impotente, lo llevaron a empujones hasta la cárcel del lugar, donde pasó la noche. Al día siguiente, fiesta de Cristo Rey, lo sacaron de madrugada de la prisión y lo llevaron al pie de un grueso árbol de mango, que todavía se conserva en la plaza de Jutla. Arrojaron, entonces, una cuerda sobre una de las ramas más grandes y la pusieron al cuello del sacerdote. Un soldado, queriendo poner a prueba el coraje del padre, le preguntó altaneramente, ¡¿Quién vive?! A lo que el padre respondió, ¡Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Entonces, tiraron la soga y el sacerdote quedó colgado. Luego de un ratito lo bajaron y, con fastidio, el soldado reiteró la pregunta, ¡¿Quién vive?! A lo que el padre, sin titubear, ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! exclamó. Entonces, la cuerda fue tirada con fuerza y el sacerdote quedó otra vez colgando. Se lo bajó de nuevo y, por tercera vez, el impertinente soldado le preguntó, ¿Quién vive? El santo, con lengua agonizante, gritó por última vez, ¡Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Fue suspendido de nuevo y su alma voló al cielo. Por la brutal disposición militar y el miedo, los habitantes huyeron a las rancherías y muchos a las montañas. Esa noche de la ejecución, nadie durmió, así que los cerros estaban llenos de ojos. La tradición del testimonio de los abuelos transmitida a las nuevas generaciones relata lo siguiente. Esa terrible noche, como entre dos o tres de la madrugada, apareció en el cielo una luz extraordinaria, inusual, sin rayos ni truenos, con una suavidad como jamás se había visto en la zona. Era como un relámpago silencioso que no infundía temor. Al contrario, era como una manifestación de alegría y belleza. Primero fue una claridad intensa, lenta, como un relámpago de colores en cámara lenta que poco a poco se fue diluyendo. Tras una breve pausa, vino una segunda aparición en la misma forma. Y por tercera ocasión apareció la luz celestial, pero por más tiempo, hasta que fue apagando con suavidad, dejando una sensación de algo misterioso. Ese fenómeno se observó aún en los lugares retirados y fueron muchos los testigos fidedignos. En efecto, las luces coincidían con la hora del sacrificio, tres valientes confesiones del reinado de Cristo y tres bellísimas iluminaciones como respuesta divina a la triple confesión del héroe defensor de la soberanía de Cristo Jesús. Durante 24 años ejerció su ministerio. Las religiosas adoratrices de Jutla aseguran que el padre Rodrigo pasaba largos ratos arrodillado frente al Santísimo Sacramento y que oficiaba la Santa Misa con visible devoción. Era un gran poeta y tenía un gran amor a la Santísima Virgen María. El sacerdote es un ser escogido, separado, entresacado de la sociedad para el servicio espiritual de sus hermanos, los demás hombres. La educación cultural, espiritual y afectiva del sacerdote está orientada sustancialmente para el servicio de los fieles. La finalidad del sacramento del orden no es sólo la santificación individual del sacerdote, sino el apostolado de la evangelización y santificación de las ovejas que el Señor le encomendó. Su vocación es para los demás, para la iglesia. Oremos por nuestros sacerdotes. Este es uno de los monumentos a Cristo Rey que podemos encontrar en el estado de Jalisco. Y claro, lo mejor que podemos hacer como hijos de Dios es hacerle lo mínimo, un monumento. Bueno, ya para culminar con lo que hemos estado hablando, en la mañana les había compartido que pues el padre Rodrigo había sido nombrado señor cura de aquí de la comunidad de Unión de Tula. Sucedido de que pues lo habían acusado el señor Arechiga, quien es quien después pues ahora sí que se encarga de que sea martirizado aquí en este mango. Se dice que el 27 de octubre de 1927 llegó aquí al pueblo un batallón de 600 soldados liderados por el ejército federal, liderados por el general Juan Isaguirre, se me olvida su nombre, Juan Isaguirre, llegaron al pueblo, entonces todos los habitantes al darse cuenta decidieron irse ahora sí que al monte, salen, dejan sus pertenencias y pues aquí vemos el tipo de pues que estamos como hundidos el pueblo, la gente sube, pero aquí hay un detalle. Nosotros hace unas horas visitamos lo que es el convento, recordamos que ahí el señor cura estuvo sirviendo, estuvo ahora sí que auxiliando a los seminaristas, dada la ocasión que ese día el padre estaba realizando un examen sinodal de latín al seminarista Jesús Garibay, quien después pues fue sacerdote y que también pues ha sido un gran, ahora sí que un gran sacerdote y obispo para la iglesia. ¿Cómo es que sucede esto? Al darse cuenta del seminarista, pues se le hace saber al padre Rodrigo que pues estaban llegando los soldados, el padre le pide que lo deje ir al cuarto por algo, ¿qué es lo que hace el sacerdote? borra la nómina de todos los seminaristas, es decir, la lista donde estaban todos los seminaristas, pero este se, pues ahora sí que se tardó, por lo que al querer salir, el padre tenía las piernas lastimadas, tenía un problema en los pies, quiso ser ayudado, se le ayudó, al darse cuenta que pues ahora sí que no la, pues que no la iba a librar, le dijo a aquel hombre que lo estaba ayudando, pues que se salvara, que él hasta aquí llegaba, entonces, así mismo como capturaron al padre, también capturaron algunas consagradas, algunos seminaristas, pero él sabiendo que los iban a separar, pues les dijo que hasta aquí llegaba, que esta era su hora, y que se veían en el cielo, antes de esto, hay un detalle muy particular en la vida del santo, en la que pues él pedía que el martirio, él lo pedía, él el día de su martirio estaba muy sereno, estaba muy tranquilo, porque era lo que él había, por lo que él había pedido, él quería ser mártir, entonces, ¿qué es lo que sucede? que es capturado, y es llevado a lo que le dicen en el templo de la tercera orden, lo llevan ahí, y en la madrugada del 28 de octubre, lo traen aquí a este mango, lo traen, ¿qué es lo que hace el sacerdote? toma la cuerda, la bendice, perdona a aquellos soldados que estaban encargados de, pues ahora sí que de ejecutarlo, tenía un rosario, este rosario era muy importante, porque le había recordado su viaje, o su peregrinación a Jerusalén, dicen que se lo da un soldado, y pues que el soldado, pues indiferente, se la da una señola, y dice, pues tenga, ahí le va el rosario, inmediatamente de esto, lo cuelgan, lo cuelgan de este mango, y le piden, uno de los soldados, le pide al padre, que pues diga, viva el supremo gobierno, a lo que, pues el padre, con voz fuerte dice, viva Cristo Rey, y Santa María de Guadalupe, dejan caer la cuerda, lo dejan que, ahora sí que, que sufra un poco, vuelven a soltar la cuerda, le vuelven a preguntar, por segunda vez, quien vive, el mártir, contestó, viva Cristo Rey, y la Virgen María de Guadalupe, vuelven a colgarlo de nuevo, y, por tercera vez, repiten, lo dejan caer, y le vuelven a preguntar, y ella, con una voz, pues ya, cansada, devastada, vuelve a repetir, viva Cristo Rey, y Santa María de Guadalupe, lo vuelven a subir, y ahí es donde, pues ahora sí que, entrega su, su vida a Cristo, en el martirio, ¿qué es lo que sucede? pues ya, a eso de la una de la madrugada, lo dejan ahí, pasa la noche, y hasta el día siguiente, algunos vecinos, algunas personas, pues deciden, deciden, pues ahora sí que, retirar el cuerpo, piden permiso a los soldados, para retirarlo, con la misma cuerda, que lo, ahora sí que lo colgaron, amarran al padre, a una tabla, para que no se les cayera, lo llevan al panteón, solamente, ahora sí que, fue un entierro, humilde, solamente cavaron, pusieron el cuerpo, del ahora mártir, y lo taparon, con una tabla, piedras y flores, ¿qué es lo que sucede? recuerda, que les había contado, que cuando se enteran, que el ejército, llega, la gente se subió, subió al monte, y dicen, que en el momento, en el que el mártir, falleció, pues que ellos, vieron un destello, para ellos, ¿qué fue lo que significó? que el padre, ya había fallecido, y que había entregado su vida, ¿qué es lo que sucede? vivimos en, como se los recordaba, vivimos en un contexto, en el que la iglesia, y el estado, estaban en una constante lucha, específicamente, este, este pueblo, era, era muy, pues ahora sí que, muy semillero de vocaciones, y a su vez, era muy semillero, de cristeros, por tanto, pues no era muy querido, por el pueblo, es así, que pues, una vez que es enterrado, el cuerpo del padre, a los cinco años, es exhumado su cuerpo, y pues sus restos, ahora descansan, en lo que es la parroquia, en la parroquia, de la comunidad, de Unión de Tula, entonces, esta es la vida, que ha tenido, pues este fue el martirio, un hombre sabio, un hombre sensible, durante hoy, pues tuvimos, recorrimos, por así decirlo, parte de su historia, parte de su, camino hacia el martirio, y pues por último, él decía, que los soldados, podrán quitarnos la vida, pero nunca la fe, es decir, ellos no sabían, que al matar, o al martirizar, cristianos valientes, ignoraban, que pues eso sería, semilla para otros, y pues creo que hoy, es la motivación, para todos, quizás no somos martirizados, como ellos, pero si nos toca, sufrir, o llevar a cabo, o cargar nuestra curus, de otra manera, entonces, esa es la invitación, a reconocer aquí, a San Rodrigo, que fue canonizado, en noviembre, bueno, fue hecho santo, el 21 de mayo del 2000, por el, ahora ya también santo, Juan Pablo II, entonces, es ahora un, un ejemplo, de quien podemos tomar, muchas virtudes, que pues ahora sí que, es momento para, reflexionar sobre esto, pues ahora sí que, les propongo un momento, para que todos reflexionemos, y ahora sí que, ya aquí depende del padre, si vamos a ir a, ¿quién vive? ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! ¡Viva San Rodrigo! San Rodrigo, cuidadoso pastor del rebaño, que se te encomendó, en tu ministerio, valiente soldado, de la iglesia militante, pervoroso seguidor, del evangelio, atiende desde el cielo, las súplicas de tus devotos, protege la tradición, con la que te formaste, e intercede por la iglesia santa de Dios, pide, por este mundo pecador, que se ahoga en el materialismo, y se arrodilla ante el oro, el poder, y la sensualidad, que pronto venga a nosotros, el reino de justicia, paz, fraternidad y alegría, el reino de Cristo, San Rodrigo Aguilar, ruega por nosotros. Música 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 Recuerda, compartir esta inspiradora historia, deja un comentario de caridad, y si quieres apoyarme a continuar este apostolado, en la descripción del video, están los links de Patreon y Paypal, llevemos esta semilla de fe, esperanza y caridad, a tierra fértil, y que viva Cristo Rey, viva nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe, y que viva San Rodrigo Aguilar, Música 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 Música